Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo un video del Museo del Cuarteto que se encuentra en Córdoba Capital, en Rivera Indarte, esquina Avenida Colón. Apenas entramos podemos encontrar a la creadora del Tunga Tunga, la Leo. Seguido de esto tenemos los guantes y el york con la imagen del potro rodrigo. Tenemos también una vestimenta de la mona. Y también tenemos información y vestimenta del Cuarteto de Oro, de Chévere, de Carlos Pueblo Rolán y de Trula. Encontramos también en el hall principal información de inmigrantes que colaboraron con la creación del género, ya que gracias a todos los inmigrantes llegó también su cultura. Subiendo un piso nos encontramos con vestimenta de las cantantes femeninas. Entre ellas, la gata Noelia, Lorena Jiménez, Vanessa Velázquez y Eugenia Quevedo. También tenemos instrumentos como un piano, acordeones. Se encuentra también el espejo de las pichanas en el que la Leo se pudo peinar en ese club. Y también una flauta traversa que era de la Leo. En el museo también se encuentra información histórica del cordobazo y el tiempo en el que están los militares y que se quiso esconder un poco el género. También en el museo hay vestimenta de cuando Alejandro Saverio cantaba en Trula. Premios Gardel que ganó en Trula. Es muy lindo que en Córdoba haya un museo como este que representa la cultura popular. También se encuentran discos y entradas de bailes de muchas bandas. Entre ellas la conga, la barra, etc. Bueno, esto es algo de todo lo que se encuentra en el Museo del Cuartito en Córdoba Capital.